Sí, la verdad que muy muy contentos, muy alegres, un nuevo año haciendo apertura. El lunes vamos a volver a estar en la noche de cuarteto haciendo apertura y acompañándola hoy a Anne, que es una oportunidad fuertísima para ella y bueno, fue un placer darle un decoro a esa presentación hermosa que hizo. ¿Cuántos bailarines en escena? En escena fueron 33 bailarines en la apertura, el lunes van a ser 44 y con Anne fuimos 13 acompañándola. Éramos más, pero redujimos el número porque el escenario tiene una fuerza particular y queríamos que cada uno de los bailarines tenga su momento para la fuerza. ¿Dónde están los bailarines? Y por acá tenemos a algunos de ellos. Bueno, todas las edades, pero mucha gente joven también. Sí, sí, y pasa que es difícil, cuando vos ya sos papá o mamá, poder seguir en este camino y más cuando lo haces a pulmón, porque los bailarines tenemos esa mala suerte que no trabajamos para llenarnos el bolsillo, sino que lo hacemos por el placer. Y bueno, ni que hablar de los profes, los coreógrafos como Johnny, que me ayudan en el laburo un montón. Y nada, le damos la vida porque amamos lo que hacemos. Y lo más lindo para nosotros es tener esa posibilidad y entregar el corazón. Lo demás pasa a otra historia. Bueno, así que felices esta noche. Más que felices, más que felices. Lo pueden cantar. Y si alguna vez hiciste algo lindo por mí, perdóname, perdóname, que si alguna vez... Gracias a ti, chicos.